Momentos de angustia y desesperación vivieron estudiantes y padres de familia de la unidad educativa al provenir en Manta, provincia de Manaví, donde más de 20 estudiantes resultaron afectados con problemas respiratorios y síntomas de intoxicación. Hemos llegado y nosotros hemos trasladado y hemos encontrado realmente más de 20 niños en esa situación. Hemos valorado y hemos trasladado 18 niños, 19 con el que está saliendo ahora, para que sean valorados en centros de atención médica. Ambulancias del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones brindaron asistencia médica. Mucho en esta escuela, ya van tres veces la misma situación, ya no se puede más extender a nuestros niños ahí. Algunos padres de familia estaban dentro del plantel cuando inició la emergencia. Nosotros comenzamos a oler y los niños ya estaban, que ya algunos de los niños ya estaban llorando. ¿A qué apestaban? Como a formar. Personal de la Policía Nacional también intervino con unidades que revisaron los predios de la institución. Aparentemente, todo el ala de contenedores que se queda pegada al fondo es la más afectada. Autoridades de educación indicaron que tras una inspección del Cuerpo de Bomberos, se determinó una posible causa. La cañería de un compresor de los aires de laboratorio de cómputo, que está generando un gas, un olor bastante fuerte, que se presume que es el que ha sido que afecta a los estudiantes. En junio de este año también se registró un caso similar, 20 estudiantes de este mismo plantel resultaron intoxicados. Las pruebas toxicológicas salieron negativas a drogas. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias!